Si un paciente que se encuentra en la sala de espera ha sufrido un empeoramiento y queremos volver a realizarle un triaje, lo primero que tenemos que hacer es buscarlo en la pantalla de triaje, pero en vez de buscar en triaje, buscamos espera de primera consulta que es cómo se encuentra el paciente. A continuación lo seleccionamos y hacemos o botón derecho datos del triaje o el botón directo de datos del triaje. A continuación se nos abre la ventana del triaje del paciente, pero como vemos está bloqueada, no podemos modificar los datos del primer triaje. A continuación hacemos clic en retriaje y nos aparece un histórico de los pasos que ha seguido el paciente en triaje. Por ejemplo, la primera valoración que tuvo tenía un nivel triaje 1, luego pasó nivel 2, luego ha pasado nivel 4 y actualmente tiene un nivel 3. Si quisiéramos retriar de nuevo el paciente, cambiamos manualmente el nivel de triaje. En este caso le vamos a poner un 2 otra vez, el destino y el motivo. Lo único que tenemos que hacer es clic en guardar. Acordaros que tiene actualmente un nivel 3 y le vamos a poner un nivel 2. Vemos cómo ha cambiado directamente a nivel 2 el actual de triaje y el histórico se mantiene. Damos clic en cerrar y cerrar de nuevo. Vemos que ha cambiado al 2.